El impacto de la seccional cafetera de la Alma Mater no solo ha sido en la comunidad universitaria, sino en toda la subregión. Uno de los logros que más se destacan en este 2019 es la especialización en café, un programa académico que da respuestas a las necesidades del territorio. Sabemos que el principal renglón económico en esta subregión es el café, y particularmente para los andinos, pues ese sistema de producción logra generar grandes ingresos para el mantenimiento de sus familias. En ese sentido, pensamos que formar profesionales que puedan direccionar no solamente la producción hacia la sostenibilidad, sino que les dé respuestas claras respecto a temas como la comercialización, el mercado de exportación de café, y llevar a cabo también la búsqueda de estrategias para dar valor agregado a ese producto a través de los estudiantes que se formen como especialistas en café. La creación de la Mesa de Educación para el Suroeste Antioqueño, creada en el marco del Comité Universidad Empresa Sado, es otro de los puntos a destacar de la seccional. Que se compromete también con el análisis de las diferentes problemáticas a nivel de educación superior, pero no nos quedamos ahí. Entendemos que para lograr una verdadera transformación desde el punto de vista académico, para lograr llegar con pertinencia con nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, es necesario también vincular a las instituciones que velan por la educación precedente. Estamos hablando de los colegios públicos y privados que también hacen presencia en la subregión. La posibilidad que los estudiantes tienen de realizar un semestre académico en otro país es, según los administrativos, uno de los logros que más feliz pone a la seccional, pues es apoyar el sueño y la oportunidad de los estudiantes de fortalecer su proceso académico. Soy estudiante de trabajo social de la seccional suroeste, y soy una de las afortunadas ganadoras de la beca La Región se mueve por América Latina. Quiero darles las gracias a todas las dependencias que hicieron posible este gran sueño, como lo son la rectoría, regionalización, relaciones internacionales, Fundación Universidad de Antioquia, bienestar. Sostenibilidad para el campo es una estrategia de extensión solidaria y es otro de los logros que ha obtenido la seccional este 2019.